Gracias por acompañarnos en esta mañana a toda nuestra audiencia online en vivo Gracias por estar ahí y seguirnos en las redes sociales César me cuenta quien es nuestro director de conexiones Todas las personas que nos están acompañando de todo el mundo Y yo me sorprendo porque esto cuando lo hicimos Dijimos Señor vamos a abrirlo y a ver que haces con él Y estamos viendo que hay personas por todo el mundo conectándose Gracias por estar con nosotros en esta mañana Desde España, Alemania, Sudamérica, Centroamérica y México Y todos los Estados Unidos gracias por acompañarnos en este día Nos sentimos nosotros honrados, nos sentimos realmente muy honrados De que tú nos acompañes en este día Podemos dar un fuerte aplauso a Dios por sus vidas Amén, gracias y bienvenidos a casa Bueno ¿Qué es ser atrevido? ¿Qué es realmente ser atrevido? Muchas personas a lo mejor tienen la percepción que ser atrevido es una cosa mala Yo tengo otro concepto de ser atrevido Yo creo que una persona atrevida tiene que ser una persona audaz Una persona valiente para querer hacer cosas diferente Y cuando yo era niño yo era un poco atrevido cuando viene a las cosas de música Yo gracias a Dios me bendijo con ese elemento y ese don de poder tocar instrumentos Y cuando estaba niño yo tenía como 7, 8 años Yo tocaba saxofón, todavía toco saxofón Pero tocaba saxofón en mi escuela Y los chicos mayores que a mí siempre me empujaban Me decían, no tú estás muy chiquito, tú tienes que tocar la tercera parte del saxofón Que era la misma nota nomás, siguiente y siguiente O sea, había diferentes secciones para tomar el saxofón Los que ya tenían experiencia, tocaban las partes más complicadas Y los nosotros que estábamos más chicos Teníamos que tocar la misma nota Y esperar Y esperar Y uno se aburre tocando ahí Especialmente yo, que era un niño un poco acelerado En querer hacer las cosas de música Y un día me atreví a decirle a los muchachos mayores que yo Le dije, ¿saben qué muchachos? Hoy yo voy a tocar la primera parte La parte más complicada Y ellos se empezaron a reír de mí Me dijeron, ¿cómo te atreves? ¿Con qué audacia lo haces? ¿Cómo que tú vas a tocar la parte principal del saxofón? Le dije, es más, hoy lo voy a tocar sin la música enfrente Ya me lo aprendí de memoria Y me puse en el saxofón Y le dije, miren Y cerré el libro Es más, lo cerré Y bajé el stand de música Dije, ustedes toquen sus partes Yo voy a tocar mi parte en este día Y toqué mi parte Toda la parte del saxofón Los muchachos se quedaron asombrados Y me dijeron, ¿cómo le hiciste? Le dije, es porque Yo creo una palabra que Dios me ha enseñado Tenía como ocho, nueve años Y yo les dije, yo creo una palabra que Dios me ha dado Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Se quedaron asombrados y asustados ¿Cómo que? Dije, sí Yo voy a, de hoy en adelante voy a hacer todas las partes primera Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Sabes? La audacia, aquí está un punto para ti La audacia es la actitud que nace de la fe La audacia es la actitud que nace de la fe Entonces cuando nos ponemos valientes y atrevidos Es porque Dios ha puesto una fe dentro de nosotros Yo estaba bien jovencito, era niño Y yo me atreví a confiar en Dios A no solamente practicar mi saxofón Sino a confiarle a Dios Que Él me daría ese espíritu de valentía Para poder lograr mis sueños y mis métodos Lo que no sabía en ese instante Tocando el saxofón El maestro de la high school me vio Y me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo, yo sé que tienes 8 o 9 años Pero el año que viene Cuando entres a quinto grado, sexto grado Tú tienes permiso para entrar a la high school Y empezar a entrenarte con nosotros Y aprender el saxofón con nosotros Para mí fue un gran privilegio Poder alimentarme y crecer en mis habilidades De poder tocar saxofón Ahora, a lo mejor te estás preguntando Bueno, ¿qué quiere decir esto con mi vida? A lo mejor hay momentos en nuestras vidas Onde lo dejamos pasar Momentos en nuestras vidas Onde de repente las oportunidades se nos van ¿Por qué? Porque nunca nos atrevimos a confiarle a Dios Entonces la audacia es la actitud que nace de la fe Entonces hoy yo quiero hablar específicamente Del libro de Hechos Y para que no, los que no conocen dónde está Hechos Está después de los cuatro evangelios Amén, Mateo, Marco, Lucas y Juan Y después está el libro de Hechos El libro de Hechos fue escrito por el apóstol Lucas Y él escribió este libro Es más, Lucas era un médico de profesión Y en este libro de Hechos Él se enfocó en escribir de los milagros Y el poder de Dios Entonces permíteme darte un poquito de contexto Antes de leer la escritura Amén Pedro había caminado de una manera Cambiado, perdón, de una manera radical Después de la muerte de Jesús Después de la muerte de Jesús Pedro tenía intenciones atrevidas Pero, y a dosis Pero acciones bien tímidas Un ejemplo ¿Se recuerdan cuando Cristo se le acercó a él Y él le dijo Mira Dios Si todos te abandonan Si todos te dejan Yo nunca te dejaré ¿Se recuerdan esa parte de la Biblia? Pero en el mismo día ¿Qué pasó con Pedro? Él negó a Jesús ¿Cuántas veces? Tres veces Pedro tenía intenciones de atrevido Intenciones audaces Pero él tenía acciones Que no representaban Lo que sus palabras decían Entonces algo como un switch Cambió dentro de la vida de Pedro En cuanto sus acciones Y sus palabras Empezaron a caminar De la misma manera Él se convirtió En un hombre atrevido En un hombre Que compartió mensajes Y es más Él se puso ahí En medio de multitud de personas Y les dijo Escucha No solamente una vez más Tuvo intenciones audaces Intenciones atrevidas Sino que empezó a caminar De una manera atrevida Y les dijo A toda esta multitud Generación corrupta Imagínate la audacia De decirle a personas Que nunca has conocido Generación corrupta Arrepiéntanse Cambien su manera de vivir En el nombre de Jesús Y sean bautizados En el Espíritu Santo Y en ese instante Más de tres mil personas Dieron su vida a Jesucristo Alguien diga amén En esta mañana Increíble Y en ese punto La nueva iglesia La iglesia primitiva La iglesia del Nuevo Testamento Explotó y comenzó En ese instante Ahora Pedro y Juan Se convirtieron En hombres llenos De poder de Dios Llenos del poder de Dios Es más Dice que ellos llegaron Al potrón hermosa O lo que dicen The beautiful gate Llegaron ahí Y dice que habían Se habían encontrado Con un hombre Que había sido paralítico De más de 40 años Nunca había podido caminar Y de repente Se le acercaron Y que le dijeron Levántate y camina Y que hizo el muchacho Se levantó Y empezó a caminar Imagínate la valentía Se atrevieron A no solamente decir Que estaban llenos Del Espíritu de Dios Sino actuar Dentro del Espíritu de Dios Y este hombre Que estaba paralítico Por 40 años Empezó a caminar Y glorificar al Padre Pero Se armó un escándalo En este instante Se armó Un escándalo Cuántas veces Voy a hacer un time Cuántas veces Cuando Dios Está haciendo cosas Poderosas en tu vida De repente Alguien o algo Empieza a amar Un escándalo en tu vida Amén Cuando el poder de Dios Está trabajando De una manera audaz De repente Se arma un escándalo Con alguien O algo Un escándalo en tu vida Yo creo esto Que cuando Dios Está transformando Nuestras vidas Cuando Dios Está transformando Nuestros corazones Dios está haciendo Cosas poderosas Y al enemigo No le gusta Por eso Él quiere armar Un escándalo Pero dice la palabra Una vez más Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Si tú lo crees Dele fuerte El aplauso Rey de Reyes Amén Entonces Se arma un escándalo Y algunas guardias De los saduceos Personas que controlaban El pueblo En aquella región Arrestaron a Pedro Y a Juan Y luego los llevaron A la Junta Suprema Imagínate esa Junta La Junta Suprema Amén Usted pensó Que una Junta Con el Pastor Es un poco difícil Imagínate esta La Junta Suprema Y en esa Junta Estaban los líderes Del país Los saduceos Los consejeros Los maestros De la ley Y lo que hacían Es que les hacían Los rodeaban En un círculo Y empezaban A cuestionarlos Para intimidarlos Para hacerlos Ellos a caer Y les empezaron A preguntarle A Pedro y Juan ¿Quién les ha dado Permiso para enseñar A esa gente? ¿Quién les dio Poder para hacer Estos milagros? Y Pedro y Juan Se atrevieron A decir estas palabras ¿Están listos? Abre tu Biblia En Hechos capítulo 4 Versículo 8 al 12 Esto solamente Fue la introducción Amén Les dije Que vine más fresco Que una lechuga En esta mañana Amén Hechos capítulo 4 Versículo 8 al 12 Sonríe La que tienes A la parte Estamos listos En esta mañana Para recibir palabras Amén Hechos capítulo 4 Versículo 8 al 12 Entonces Pedro Lleno del poder Del Espíritu Santo Estoy leyendo La traducción Lenguaje actual Les dijo A los líderes Y a sus consejeros Señores Escucha como Está hablando Pedro Señores Ustedes 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 Nos preguntan Acerca del hombre Que estaba enfermo Y que ahora Está sano Versículo 10 Ustedes Y toda la gente Israel Deben de saber Que este hombre Está aquí Completamente sano Gracias al poder De Jesús De Nazaret El Mesías Y ustedes Y ustedes Ordenaron A Jesús Que lo mataran En la cruz Pero Dios Lo ha resucitado Escucha el atrevimiento Aquí de Pedro Ustedes Han actuado Como constructores Que rechazaron Una piedra Y luego resultó Que esa piedra Llegó a ser La piedra Principal Que sostenía Todo el edificio Versículo 12 Solo Jesús Tiene poder Para salvar Solo Jesús Tiene poder Para salvar Solo Él Fue enviado Por Dios Y en este mundo Solo Él Tiene poder Para salvarnos Te pregunto ¿A quién Se te parece Escuchar a Pedro En esta mañana? ¿A quién se escucha? Tenga conmigo A Jesús Los saduceos Escuchan Odiaban a Jesús Estaban alegres Porque se había ido Pero aquí está Pedro Y se atreve A decirle a ellos Oigan El que ustedes Mataron Y mandaron A matar No está muerto Ha resucitado Y esto Causa una gran Controversia Instintante Es más La base De las creencias De los saduceos Era que la resurrección Era imposible Así que Pedro Le apunta a la gente Que lo mataron Y decían Y ustedes Dice la palabra así En el versículo 10 Y ustedes Ordenaron que Jesús Lo mataron en una cruz Pero Dios Lo ha resucitado Dios Lo ha levantado Él no está en una tumba Él está vivo Y porque Él vive Ahora nosotros Somos llenos de su poder Y estamos actuando Atrevidos Llenos del Espíritu Santo Haciendo los mismos milagros Que nuestro Dios Porque Él Vive en nosotros Si tú lo crees Le fuerte El aplauso A Rey de Reyes En este día Amén Pedro Un hombre Con palabras Atrevidas Pero con acciones Tímidas Cambió ¿Por qué? Porque pasó Tiempo con Jesús Sabes Algo pasa Cuando decimos Su nombre Algo pasa Cuando nos acercamos Más a Él Es más Su nombre Lo cambia todo ¿Alguien lo cree En esta mañana? Tú puedes ir A una plática Con alguien Y hablar De la espiritualidad Somos Bien Espirituales Llenos De un Espíritu Pero si uno dice En el nombre de Jesús Se arma el escándalo ¿Cómo con el nombre de Jesús? Espera Estamos hablando De un Espíritu O tú puedes ir Y pasarla Con tus amigos Siento como que Hay una conexión Con la naturaleza Como que Hay que amar A nuestro planeta Tierra Y tú dices Sí porque Jesús Cuando Dios ¿Cómo que Jesús Y cuando Dios? Hay algo Que sucede Cuando nos conectamos Y cuando decimos En nombre de Jesús Los saduceos Eran hombres Que odiaban A Jesús Lo mandaron A matar En una cruz Querían terminar Con sus enseñanzas Pero sabes Cuando Dios Deposita Su poder En nuestras vidas El enemigo No puede callar Lo que ya está vivo Alguien Alguien diga Amén Entonces nosotros Tenemos que ser Atrevidos Escucha Atrevidos De una manera Que Dios Nos use Que Dios Haga Todo lo que Él tenga que hacer Y cuando Dios Lo hace Él cambia vidas Vamos Hechos capítulo 4 Versículo 13 Escucha como responde Hechos capítulo 4 Versículo 3 ¿Están conmigo En esta mañana? ¿Están listos? Hechos 4 13 Dice Y todos De la Junta Suprema Junta Suprema Me encanta La frase Es más De hoy en adelante Todas mis juntas Con ustedes Van a ser Junta Suprema No, no se crean No se crean Un chiste Todos de la Junta Sería chévere No Carlos Vamos a mantener Junta Suprema Yo Todos De la Junta Señor bendice Todos de la Junta Suprema Es que se escucha Chévere Todos de la Junta Suprema Versículo 13 Se sorprendieron A oír a Pedro Y a Juan Hablar sin ningún temor Escucha lo que dice La palabra Se sorprendieron Al escuchar Que ellos hablaron ¿Qué? Sin temor Sin ningún temor A pesar de que eran Hombres Escucha 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 eso A pesar que eran Hombres sencillos Y de poca educación Se dieron cuenta Entonces de que Ellos habían Andado Con Jesús ¿Cómo nos atrevemos A soñar en grande? ¿Cómo nos atrevemos A declarar Cosas en grande? ¿Cómo nos atrevemos A creer en Dios Sencillo Porque hemos pasado Un encuentro Hemos tenido Hemos tenido Un encuentro ¿Con quién? Con Jesús ¿Sabes? Cuando tú pasas Tiempo con Dios Cuando tú pasas Tiempo en su presencia Cuando tú pasas Tiempo aquí En español Cuando tú pasas Tiempo en tu casa Leyendo tu Biblia Cuando tú pasas Tiempo en tu carro Alabando y glorificando Rey de Reyes Cuando tú pasas Tiempo con Dios Él te llena De un espíritu De valentía Que tú te atreves A soñar más grande A creer más grande A declarar cosas Más grandes A declarar sanidad A declarar provisión A declarar su presencia Porque con Jesús Todo cambia Entonces la pregunta es ¿Cómo hacemos Para entrar en esa audacia? ¿Cómo hacemos Para entrar en esa audacia? ¿Cómo entramos Para entrar en ese atrevimiento En esta palabra En esta mañana? Hay que entender esto Punto número uno ¿Están listos? Que Dios le da A la persona Ordenaria 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 Perdón Audacia Extraordinaria Dios usa Gente común Para darnos Audacia Extraordinaria Lo dice una vez más Hechos capítulo 4 Versículo 13 Vamos Hechos capítulo 4 Versículo 13 Todos Los de la Junta Suprema Se sorprendieron Al oír a Pedro Y a Juan Hablar sin ningún temor A pesar Dice la palabra Que eran hombres sencillos Y de poca educación Yo creo que tú pienses En toda la gente común Que Dios ha usado Para volver a este mundo Al revés Piensa en el segundo Piensa en el pastor David El pastorcito David Que Dios levantó Para ser el rey más grande De la historia de Israel Piensa en Gedeón Que dirigió Un gran ejército Que resultó ser un hombre De valor Y un hombre Atrevido Piensa en una muchacha Tan sencilla Una judía Llamada Esther Que salvó a su pueblo De la destrucción Porque ella se levantó Para lo que era Lo correcto Sabe Dios Usó a Débora Para conducir A los ejércitos de Israel A la batalla Cuando todos los demás Tenían miedo Dios llamó A dos pescadores Estos Pedro y Juan Para hablar Su palabra Con audacia Dios puede usar A gente común Como cada uno De nosotros Porque somos llenos Del poder De Jesucristo Alguien lo cree En esta mañana Amén Amén Como dice la escritura Porque los ojos Del Señor Corren por toda la tierra Para mostrar Para mostrarse Fuertes en favor De aquellos Cuyo corazón Es leal Dios busca Toda la tierra Para buscar Gente fiel a Él Tienes que entender esto Él va a usar Gente ordenaria Gente que a lo mejor Común Gente que a lo mejor No tiene tanto estudio Gente que a lo mejor No tiene tanto educación Él va a usar De lo más bajo Para exaltarlo En esta tierra ¿Por qué? Porque son gente Leal Si te atreves Tienes que estar listo Para pasar por el fuego Si te atreves Tienes que estar listo A estar puesto en prueba Si te atreves Tienes que estar listo A confiarle Dios En todo Existe un lugar Y un llamado Para cada Y uno de nosotros Todos tenemos Algo que hacer Por el Señor Alguien diga amén En esta mañana Dios puede hacer Hacer mucho Con un poco Mi vida es evidencia De esto Yo soy un ejemplo De lo que Dios Puede hacer Un güero nacido Aquí en los Estados Unidos Predicando en español Amén Creyendo en Dios Que Dios va a hacer Cosas poderosas En mi vida O yo soy Una persona atrevida No porque lo soy Por naturaleza Sino porque Cristo Vive en mí Y tal como yo lo hice Con ese saxofón A los 8 o 9 años Hoy yo me atrevo Hasta mañana A decir Dios Hoy me llena De su poder Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si tú lo crees Dale fuerte el aplauso Al Rey de Reyes En esta mañana Amén Cuando pasas tiempo Con Jesús Dios puede usarte Solo tienes que atreverte A realmente ser una persona Audacia Es una persona Atrevida en esta mañana Punto número 2 Tienes que entender Que tu audacia Impactará al mundo Tienes que entender Que tu audacia Impactará al mundo Hechos 4 13 Una vez más Todos de la Junta Suprema Se sorprendieron A oír a Pedro Y Juan Hablar sin ningún Temor Todos alrededor Se sorprendieron Te digo en esta mañana El momento Que tú te levantas El momento Que tú te expresas El momento Onde se te quita el miedo Y te levantas En valentía Para hablar De las cosas de Dios Dios va a glorificarse En ese instante Dice la palabra Que no nos deja en vergüenza Y nunca nos abandona Alguien diga Amén Dios pelea Por nosotros Es más Dios dice así Que tenemos que ser Luz y sal Sal Y luz de la tierra Sabes en los días De Jesús La sal se usaba Para un conservarte Se bañaba la carne En sal Para detener El proceso De la pudrición Entonces así como La sal En la cultura Es en la cultura Debemos ser atrevidos Por detener La corrupción Por detener El pecado Y realmente ser La sal De la tierra Alguien diga Amén conmigo En esta mañana Pero hay otra cosa Escucha Hay otra cosa Que la sal Hace Y es que Estima Sed Cuando Tenemos sal En nuestra boca Que causa En nuestra boca Sed Así que debemos Ser atrevidos Por detener No solamente El pecado Sino también Estimular Sed de Dios En los demás Eso es El sal De la tierra Detener El pecado Y acercarlos Por tener Sed De Jesucristo Cuando Somos Entregados A Dios Entendemos Que nuestra audacia Impactará Al mundo A lo mejor Tu mundo En esta mañana No es Las condiciones Perfectas A lo mejor Tu mundo Ahorita está Lleno de problemas A lo mejor Tu mundo Está lleno De pecado A lo mejor Tu mundo Está lleno De relaciones Quebrantadas Pero si hoy Tú te pones En las manos De Dios Y te levantas A ser una persona Atrevida Confiada Lleno del poder Del Espíritu Santo Dios Puede usarte Como sal Y luz En esta tierra Para que Dios Pueda ser glorificado A través de tu vida Solamente Tienes que confiar En Dios Muchas veces Yo creo que usamos Esta excusa Dios Dios Yo estoy esperando La oportunidad Para que Pueda hacerlo Y pasamos la vida Diciendo Estoy esperando La oportunidad Estoy esperando La señal Estoy esperando La luz verde De Dios Para empezar A actuar Dice que había Un hombre Que estaba En su casa Lo mandaron A llamar Diciendo ¿Saben qué? Viene aquí Un diluvio En esta parte De la región Del país Se va a inundar Todo Necesita abandonar Su casa Él dijo No Dios Me va a salvar De repente Empezó a levantarse El agua Se subió Al techo De la casa Pasaron Con un barco Le dijeron Señor Súbase Vamos Esto se va a quedar Completamente lleno De agua Él dijo No Dios Me va a salvar El agua Subió un poco Más Ya estaba Como a sus rodillas Casi llegando A su cintura Vinieron con un Helicóptero Le bajaron Una escalerita Esas bien Profesionales Dieron acá Y dijeron Vamos Súbase al helicóptero Esto se va a quedar Completamente lleno En agua Y él dijo No Dios Me va a salvar El hombre murió Llega al cielo Y le pregunta A Dios Dios ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué no me ayudaste? Y Dios le dijo Mira mi hijo Te mandé a advertir Tres veces Y usted nunca Puso atención Alguien a su casa Alguien en un barco Y alguien en un helicóptero Ahora es problema suyo Muchas veces queremos Que Dios lo haga Pero hoy tú tienes Que tomar la iniciativa Dice la palabra así Caminamos por fe Y no por vista Una vez más Caminamos por Y no por Entonces nosotros Tenemos que caminar por Y no por Tenemos que tomar El primer paso A confiarle A Dios Y cuando tomamos Esa audacia A confiarle a Dios Nuestro mundo Va a cambiar Si tú no crees Dele fuerte Aplausos A Reyes En esta mañana Se me fue el tiempo Y punto número tres ¿Cómo podemos ser Personas atrevidas? Audaces Entendemos que Número tres Que la audacia espiritual Proviene de conocer A Cristo mejor Entendemos que La audacia espiritual Proviene de conocer A Cristo mejor El Espíritu Santo Escucha El Espíritu Santo Llena una y otra vez La iglesia primativa Y leemos que Pedro Llegó al potrón Hermoso Hermosa Perdón Y que ahí Estaba sentado Lo mencioné Un segundo Pero lo quiero repetir Para que lo puedas Entender Y ahí estaba sentado Un hombre Que era paralítico Y nos da la edad Que él tenía Cuarenta años Y que nunca Había podido caminar Estaba esperando Un milagro Estaba esperando Misericordia Imagínate Cuarenta años Y en ese entonces No había La tecnología Que tenemos ahora No había Los recursos Que tenemos ahora Para poder ayudar A gente En esta condición Las personas Las personas Que eran Leprosos Paralíticos Enfermos Desasciados Es más Los mandaban A las afueras De la ciudad Para que se morían Para que si nadie Se podía preocupar De ellos Esa es la forma Que trataban Las personas Pero aquí Viene Pedro El que estaba El que había Caminado Con Jesús Y qué hermoso Es aprender De nuestro Señor Jesucristo Amén Él no miró A este hombre Y empezó A juzgarlo O a condenarlo Por culpa De tus padres Tú estás así Por culpa De las generaciones Antepasadas Tú eres Esta persona Por el pecado Que tú tienes Tú estás En esta condición Él no llegó Con acusos Sino que él llegó Y lo miró Con ojos De misericordia La audacia La audacia La audacia Perdón Espiritual Proviene de conocer A Cristo Y cuando tenemos Esa audacia No es que seamos Atrevidos Y que seamos Bruscos Sino es Es que seamos Personas llenos Del poder Y de la gracia De Dios Y no estamos Aquí para reprender A personas Sino para Somos aquí Atrevidos Para amar A personas Escucha No No quiero Ofender a nadie No se necesita Mucho para Reprender personas Créelo You don't need Much To hate On people Pregunta A las personas Que hoy tienen Problemas Contra tu vida Hater Hater's gonna hate Amen No se necesita Mucha audacia Para reprender A personas Se necesita Audacia Para ver Y llegar A personas En su condición Y mostrarles El amor De Dios Porque cuando Vemos a alguien En la calle Que están En su necesidad Que están Condiciones Horribles Primero pensamos Le sacamos La vuelta Sienta Sienta audacia Sienta No atrevimiento A acercarse A esa persona Saludarle En la mano Y decir Hay un Dios Que te ama Hay un Dios Que puede darte Lo que tú necesitas Y tus mejores Y tus mejores días Están por venir Alguien no cree Conmigo En esta mañana La audacia Dale fuerte El aplauso Rey de Reyes La audacia Espiritual Proviene De conocer A Cristo Entonces leemos Que Tal y como El Señor Estuvo lleno Del Espíritu Ahora Pedro Se ve llenado De ese mismo Espíritu Por pasar Tiempo Con Jesús Él entendió Cuál era la llave Era la fe Al eliga Amén Y este mismo Poder que vino Sobre el apóstol Pablo Cuando estaba Tratando de Predicar el evangelio Al gobernador A un hechicero Que se le ponía A él Y la Biblia Le dicen Hechos capítulo 13 Ese mismo Poder que vino Sobre estos Gran hombres De Dios Este vivo Audacia Que ellos tuvieron Para hacer Las cosas Para cambiar Y caminar Es lo que necesitamos Hoy en nuestras vidas Pedro vio a este hombre Y le dijo Levántate Y camina No lo reprendió Lo declaró En fe Levántate Camina Y en ese instante Ese hombre se levantó Y empezó a caminar 40 años Nunca ha caminado Y empezó a caminar ¿Por qué? Porque Pedro Caminó Con Cristo Sabes Ni siquiera te imaginas Lo que tú eres capaz De hacer Cuando tú caminas Con Jesucristo Te conviertes En una persona Atrevida Atrevida En amor Atrevida En gracia Atrevido En misericordia Atrevido En perdón Atrevido En aceptación Nos convertimos En personas Atrevidas Llenos Del amor De Jesucristo Audaces Llenos Del amor De Dios Escuche Y cuando los creyentes Que estaban Predicando El evangelio Cuando se les Declararon Señores Que empezaron A orar En la iglesia Primitiva Dice que Hasta el edificio Empezó A moverse Por la manera Que se atrevieron A orar Y hablar En lenguas Cuando nos Atrevemos Las cosas A nuestro alrededor Empieza a moverse ¿Por qué? Porque nuestra Dacia espiritual Proviene de quién De Dios Y conocerlo Mejor Nuestro alrededor Va a cambiar Nuestro mundo Va a cambiar Nuestras circunstancias Van a cambiar El momento Que nos acercamos A Jesucristo Y en Hechos 4 31 Después de esta oración Después de que Ellos fueron llenos Del Espíritu Santo Todos Predicaron Escucha Toda la iglesia Primitiva Todos predicaron El mismo Mensaje de Dios Con alas El mismo Mensaje de Dios Con atrevimiento El mismo Mensaje de Dios Con poder Pero se trata De acercar Y conocer Más a Cristo Una vez más No se necesita Mucho atrevimiento Para reprender Y para Destruir A alguien O algo Se necesita Valor Y atrevimiento Para mostrar Amor Y perdón Y aceptación ¿Por qué no Convertirnos Nosotros En personas Audaces Que decimos Señor Hoy nos atrevemos A ser más Como tú A vivir Más como tú A entender A entender Que a lo mejor Somos personas Comunes Pero tú Nos vas a llenar De audacia Extraordinaria A entender Que a lo mejor Somos personas Sin poca educación Pero tú Vas a usarnos Para impactar A nuestro mundo A lo mejor Somos personas Que a lo mejor No tenemos Tanto tiempo Pero si pasamos Tiempo Y correcto Contigo Tú nos vas A llenar De ese atrevimiento Tu poder Va a cambiar Todo dentro Y fuera De nosotros Porque es tu poder Y tu presencia Que lo cambia Todo en nuestras vidas ¿Alguien lo cree Conmigo en esta mañana? Amén Ponte sobre tus pies Conmigo entonces Por eso le adoramos Por eso le exaltamos En este día No porque estamos locos Sino porque nos atrevemos A declarar Que hay un Dios Lleno de misericordia Y amor Un Dios lleno De aceptación Un Dios lleno De perdón Un Dios lleno De gracia Que Él está vivo Que Él no está En una tumba Sino que Él vive Dentro de nuestras vidas Y su espíritu Va a llenar Nuestros corazones Y veremos su gloria Y su majestad Obrar en nuestras vidas Obrar en nuestras familias Obrar en nuestra comunidad Obrar en nuestra iglesia Dios está vivo ¿Cuántos lo creen? Amén Su presencia Lo cambia todo Entonces en esta mañana Atrévate A ser una persona atrevida Créele a Dios Que Él puede cambiar Cada circunstancia De tu vida Que no hay nada imposible Para Él Las cosas que tú pensabas Que estaban muertas Hoy Dios puede darles vida Relaciones que estaban rotas Dios puede restaurar Finanzas que estaban secas Dios puede llenarlas En abundancia Momentos que estaban destruidos Dios puede sanar Envermedades que estaban sobre ti Dios las puede quitar Dios es capaz Atrévete en esta mañana A creerle a Dios Que Él va a cambiar Las circunstancias Su presencia Lo va a cambiar Vamos con tus manos Alzadas en esta mañana Padre te amamos Te exaltamos Creemos que tú eres Padre Más que suficiente Para nuestras vidas Gracias Padre Porque tú nos haces Hoy adaces Padre Entender en tu palabra Que tú hoy nos llamas Por eso te amamos Porque aún en nuestra condición Gente común Gente sin Pues de mucha educación Padre Gente que a lo mejor No tiene todo Señor perfecto En sus vidas Hoy nos usas a nosotros Nos das a nosotros El privilegio De amar Y predicar Las buenas nuevas Padre Hoy gracias Porque tu misericordia Nos muestra Que no tenemos que ser Perfectos Sino estar dispuestos A ser perfeccionados En tu amor Que tú Jesús Nos vas a cambiar todo Y que hoy Señor Jesús Tú puedes llevarnos De gloria En gloria Ayúdanos cada día A ser más audaces Padre En nuestro hablar En nuestro caminar En nuestro pensar Cambia este espíritu Tímido Padre Por un espíritu Atrevido A ser personas Audaces Padre Que nos avergüenzan Del Evangelio Porque es poder De Dios Ayúdanos a caminar Por fe Y no por vista En el poderoso Nombre de Jesús Alguien diga Amén Y Amén Aleluya Amén 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 Gracias.